El Salmo 150 es palabra de Yahvé, mi boca dice alabanza y mi corazón también. Alabado por las manos, alabado por los pies, que todo lo que despide se mueva la ansiedad Yahvé. Que todo lo que despide se mueva la ansiedad Yahvé. ¡Si tú no hablabas! ¡Si tú no hablabas! ¡Si tú no hablabas! Si tú bailabas, se gusta, si tú bailabas, se gusta, si tú bailabas, se gusta, si tú bailabas, en el salmo de Chíos. La misma Biblia lo dice, en el salmo de Chíos, la misma Biblia lo dice, que la Biblia en la alabanza, que la Biblia en la alabanza, Que en la vida hay un beso Si tú lo alabas, te gustas Dame fe, oh Señor, dame fe Dame fe, oh Señor, yo te lo pido Dame fe, oh Señor, dame fe Dame fe, oh Señor, yo te lo pido Porque hay cadenas que rompen Y victorias que obtener A la vida, a la vida, a la vida Dame fe, porque hay cadenas que rompen Y victorias que obtener Cada día, a la vida, a la vida Dame fe Si tú lo alabas, te gustas Si tú lo alabas, te gustas Si tú lo alabas, te gustas Muévete, muévete Yo le diría a la costaña Muévete, muévete Y la costaña se moverá, se moverá, se moverá Y la costaña se moverá, se moverá, se moverá Y la costaña se moverá, 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 Tú le dirías a los enfermos, sánate, sánate, y los enfermos se sánarán, se sánarán, se sánarán, se sánarán, se sánarán. Si tuviera fe como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor, si tuviera fe como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a los enfermos, sánate, y los enfermos se sánarán, 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 se s Te moverás, te moverás, te moverás Y en el enemigo te alejarás, te alejarás, te alejarás Y en el templo te saldrás, te saldrás, te saldrás